¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no! ¡Que agonía! ¡La marromita con el perro, pero aquí está en la bola, eh! ¡Vamos! ¡A ver, ya aquí no, que si no hay a todo el tiempo, no hay acá! ¡No te lo sigo! ¡Vamos, no! ¡Por favor, no hacía esto! ¡Pero es matarlo! ¡Pero es matarlo! ¡Vamos, no! ¡Ahí está todo, ¡eh! ¡Ahí está todo, ¡eh! ¡Ahí está todo! ¡Oh, es maravilloso! ¡Ahí está todo! ¡Por favor! ¡Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos campeón aquí, no, campeón aquí! ¡Vamos campeón aquí! ¡Vamos campeón aquí! ¡Si! ¡Los regó muros, no! ¡Vamos! ¡Aquí está todo, así! ¡No! ¡No! ¡Aquí ya, Pablo! ¡A adiada! ¡Vamos, mira Chucho! ¡Nos no! ¡Vamos, Más! ¡Vamos, vamos! Chica, está listo. El primer clasificado, a ver si vamos a elegir. ¡Pero Melones! Yo quiero Melones, tío, que se me haces el trastorno. ¡No, no! ¡Que lo peguen! ¡No Melones! ¡No Melones! ¡No Melones! ¡No Melones! ¡No Melones! ¡No Melones! ¡Vale! ¡Cortamos!